Dentro de la atención que nosotros brindamos, tratamos de hacer una atención completa. El área de medicina, el área de nutrición, psicología, odontología, el área de farmacia también y laboratorio. Tenemos prácticamente, es casi completo. Y entonces el niño que va se atiende en todas estas áreas y ahí vemos que es donde más de repente adolece, donde más énfasis hay que darle y ahí se le explica todo a la mami y se le da la medicación si necesita, se le manda el examen si requiere también, si tiene un tema psicológico igual con la cita de psicología, también para hacerle el seguimiento más adelante. Cumplimos con la atención diaria más o menos entre 23 y 25 niños diario. Le llamamos nosotros, tenemos toda la base de datos, le llamamos, le citamos y ellos están viniendo y se le está atendiendo a todos.